Agradecemos que haya aceptado la entrevista, el candidato del PRI, Baltasar Hinojosa Uchoa, quien está de visita en Nuevo Laredo. Candidato, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos. Muchas gracias, Silvia. Me da mucho gusto estar contigo y con todo tu amplio auditorio. Gracias. En diferentes ocasiones usted se ha pronunciado, lo hemos escuchado en sus mensajes, en sus discursos, que efectivamente sí se han hecho esfuerzos en este gobierno estatal, en varios rubros, por mencionar uno, seguridad pública. Pero claramente usted ha dicho que se puede avanzar más. Mi pregunta es, ¿qué tanto podrá avanzar Baltasar Hinojosa en caso de resultar ganador y convertirse en gobernador de Tamaulipas? Bueno, yo creo que sí se han hecho cosas importantes. Se hicieron convenios con el gobierno federal y se hizo un compromiso de hacer una reestructuración en esta primera etapa del sistema de seguridad en Tamaulipas. En estos momentos, bueno, pues hay ahorita todo lo que tiene que ver con los policías que estaban dando el servicio en la manera, en los municipios y todo, fueron prácticamente eliminados. Y Tamaulipas fue el ejemplo a seguir de otros estados que sí pudieron ir renovando sus corporaciones. Candidato, perdón que lo interrumpa, pero en otros temas, ¿dónde considera usted? ¿Dónde quiere usted lograr más resultados? En la seguridad. Ahorita hay 3.000 elementos que están dando en estos momentos el servicio, pero se están aplicando estrictamente en la parte que tiene que ver con el foro federal. O sea, atendiendo los delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. La propuesta que yo estoy haciendo es que estoy de acuerdo con el mando único, pero tenemos que buscar la manera de que el faltante de policías, que son 6.000 en Tamaulipas, conforme vayan egresando y se vayan contratando, tenemos que hacer la nueva vertiente. Y la nueva vertiente tiene que ser una policía de proximidad, una policía que atienda a las colonias, que atienda a los barrios, que atienda a las avenidas, que atienda a las propias familias de Tamaulipas, pero sobre todo que esté atendiendo los delitos del fuero común, que es lo que realmente trae irritada a la comunidad, en este caso a Novo Laredo. ¿A cuáles me refiero? La extorsión, el robo finalmente en las casas de habitación, el robo en los negocios, a los secuestros express y todo ese tipo de acciones de que en su momento existía en su momento una policía de carácter preventivo que atendía el bando de policía y buen gobierno, que es prácticamente la manera o el mecanismo que tú tienes de obligación como presidente municipal, tenías que acudir para poder atender esos problemas. Y bueno, lo que queremos es crear esta nueva policía dentro de la vertiente civil, integral, que atienda a la población, que sea una policía que esté cerca de la población y sobre todo que permita generarle tres cosas fundamentales, que a la persona le dé seguridad, certidumbre y confianza de la nueva corporación. Para eso requerimos policías distintos, policías que sean de proximidad, que los conozca la gente, que sean policías que tengan autoridad, que estén preparados, que sean certificados, que el gobierno no sea juez y parte y que se sientan orgullosos, sobre todo, de poder corresponderle a la ciudadanía, en este caso a las familias de Novo Laredo, el poder representarlos, de atenderlos, de prevenirlos. Y para eso vamos a trabajar para que llegando como gobernador, los nuevos policías que se vayan incorporando, vayan entrando a participar en nuestra nueva vertiente. Hoy acabo de tener una reunión con las agencias aduanales de Novo Laredo y expliqué ampliamente sobre este tema. Y bueno, aquí tiene que ver con atender finalmente la seguridad también de los negocios, de las agencias aduanales, de los transportistas, en fin, son muchas acciones que se tienen que lograr, se tienen que avanzar, pero sí tenemos que crear la nueva vertiente. Y no es una policía, como alguien lo ha comentado, que es municipalizada, es una policía que tiene que atender en el municipio, pero es una policía que está cerca de las familias que habitan en Novo Laredo y que tienen forzosamente que acudir a gente que los pueda proteger y sobre todo que los pueda prevenir de un delito. Y te voy a poner un ejemplo. Si en este momento ahorita en Novo Laredo existe alguien que le está haciendo daño a una familia y lo detectan en un momento dado a través de un vecino y habla por teléfono, pues ni modo que le hablen a la Marina para que venga a resolver a alguien que en un momento está molestando a otra persona, a otro vecino. Es lógico pensar que si no hay más, pues tienen que hablarle. Entonces tenemos que tener a quién acudir, cómo atender finalmente y sobre todo estar prestos para que la gente se pueda sentir más protegida y sobre todo más prevenida de los delitos que se puedan cometer en el ámbito del foro común. Entonces, esa es una de las opciones que estamos poniendo ya como una propuesta. Y la otra, vamos a hacer una sola instancia de la Secretaría de Seguridad y lo que es actualmente la Procuraduría, para que creemos una fiscalía especial para realmente darle atención a todos estos temas. Tamaulipas seguramente no va a ser una tarea fácil en caso que usted se convierta en gobernador. Está consciente de ello seguramente. La pregunta es, todo lo que ha aprendido, ha acumulado experiencia, conocimientos, seguramente usted se siente en el momento adecuado para gobernar. Pero habrá ciudadanos que no están convencidos todavía, ni por usted, ni por el otro candidato, ni por los otros seis restantes. Entonces, ¿qué va a hacer usted para convencerlos? ¿Qué les va a decir? Pues poner todo lo que esté de mi parte, poner 32 años de servicio público, tengo que buscar la manera que me conozcan, y te puedo asegurar que los voy a convencer. Me queda claro que en los lugares donde estoy yendo, estoy participando. Ahorita fue con los agentes aduanales, ayer fue con las asociaciones no gubernamentales de Nuevo Laredo, pero hoy estuve con los maestros jubilados, y uno sabe perfectamente si la gente quiere o no quiere participar, cree o no cree, en una alternativa diferente, en una nueva esperanza para hacer las cosas bien en Tamaulipas, y en este caso en Nuevo Laredo. Yo estoy convencido que soy la mejor opción, estoy convencido que estoy poniendo en juego lo que yo he hecho durante 32 años, y lo que garantiza, en un momento dado, a la población, de poder ser la mejor opción, pues son prácticamente que lo que he hecho durante toda mi vida, pues he sido congruente de lo que yo he hecho, de lo que he dicho y de lo que he hecho. Yo creo que la población, en este proceso político electoral, tiene toda la oportunidad de valorar todas las opciones. Creo que eso habla muy bien del proceso democrático, por el cual obviamente estamos atravesando, pero yo tengo en la plena seguridad que conforme vaya avanzando la campaña, y cuando cada uno de los candidatos empieza a dar a conocer su oferta política, no tengo la menor duda que la población obviamente será congruente y podrá multear finalmente a ver esta alternativa, que yo en lo personal considero que es la mejor opción para Tamaulipas. Tamaulipas es un estado grande, es un estado que vivimos muchos tamaulipecos, pero hay muchos tamaulipas distintos por regiones. Lo que es Tampico, Madero y Altamira, es muy diferente a lo que se respira en Nuevo Laredo, pero lo que sí nos une es la identidad de ser tamaulipecos, y ahí es donde requerimos obviamente tener adecuado, y mi gran propuesta será hacer todo un esquema de desarrollo regional, para que cada zona, cada región, tenemos que poner a consideración de hacer lo que la gente quiere que hagamos. La gente bien asida, la gente que sabe de antemano, por ejemplo en el caso de Nuevo Laredo, cuáles son los asuntos, la agenda y lo que sigue, para hacer que Nuevo Laredo, siendo la principal aduana del país, no pierda competitividad, y podamos generar nuevas alternativas de empleo, y sobre todo, si buscamos que en Nuevo Laredo tiene una gran infraestructura, y que en estos momentos consideramos que está desaprovechada. ¿Por qué? Hay que hacer una gran promoción de lo que hacemos por distintas regiones de Tamaulipas, y hacer tiros de precisión, qué es lo que se requiere, cuál es la agenda, qué es lo que falta, y créeme que no tengo la menor duda, que la sabiduría de la población está en los propios lugares que te he mencionado. Yo voy a hacer lo que la gente me diga, que quiere que hagamos juntos, y he hecho el compromiso con la gente de Nuevo Laredo, de contar finalmente, de pedirles su voto de confianza, que me den la oportunidad de gobernarlos, y no tengo la menor duda que con Baltasar Hinojosa, si a algún municipio le va a ir muy bien, va a ser a Nuevo Laredo. Y eso lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Para concluir, solamente una pregunta. También usted se ha referido en sus mensajes, o en sus discursos, que la transparencia va a ser un compromiso, y lo va a cumplir, si es que resulta elegido como gobernador. Y la transparencia es una exigencia permanente de los ciudadanos. ¿A qué grado va a ser su compromiso? Bueno, yo voy a hacer mi declaración patrimonial, voy a hacer mi declaración fiscal, que siempre lo he hecho, y ahora piden la otra declaración que tiene que ver con la de intereses, que le llaman. Yo ya estoy puesto para darlo, se está preparando la documentación. ¿En cuestión de días lo va a presentar? Sí, obviamente en cuestión de días se hará gobernador. Pero yo iría más allá. En el ejercicio, ¿no? En el ejercicio del presupuesto, que es lo más importante. Yo voy a transparentar el ejercicio del presupuesto, pero no después de que se haya ejercicio. Se haya ejercido. Eso por ley lo tienes que hacer. Yo voy a transparentarlo antes de, y voy a Nuevo Laredo, como les dije, en este caso a los jubilados y a los agentes aduanales. Ustedes van a elegir al próximo gobernador, pero aquí en Nuevo Laredo también van a elegir las próximas obras. Y eso se lo dije frente a en su momento, que va a ser el próximo presidente municipal de Nuevo Laredo. O sea, no vamos a poder en un momento dado a que los gobernantes hagamos con el presupuesto lo que nosotros creemos que se debe hacer. La sabiduría se encuentra en la gente, y mucha gente en Nuevo Laredo sabe cuál es la agenda que sigue en materia de infraestructura, en materia de gestión, de cómo atender a la población. Y para eso existe el mecanismo del presupuesto. El presupuesto de Nuevo Laredo es un presupuesto muy importante municipal, que inclusive es más grande, por el doble, que el de Reynosa, teniendo menos de la mitad de la población. Creo que aquí podemos hacer muchas cosas, podemos mezclar recursos, pero lo voy a hacer de una manera transparente. Voy a explicarle a toda la comunidad, a todos los que estén interesados, para que de una manera ejecutiva sepan cuánto le toca a Nuevo Laredo, cómo aplicar los recursos, y si podemos gestionar cada vez más recursos para que esa infraestructura le permita que Nuevo Laredo sea más competitivo, lo voy a hacer con mucho gusto. Pero a cambio, le voy a pedir a la población que participe, que me ayude finalmente en los grandes proyectos que creó Nuevo Laredo. Yo a Nuevo Laredo le voy a apostar que Nuevo Laredo en los próximos años sea un municipio donde su población sea cada vez más educada. Y le voy a pedir a los padres de familia que se responsabilicen por su formación de los niños y nosotros los que finalmente estaremos a cargo de las autoridades educativas nos vamos a responsabilizar para que se dé una mejor educación. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer una gran cruzada educativa para que a Nuevo Laredo le vaya muy bien y no solo quiero que a Nuevo Laredo en los próximos años crezca, quiero que se desarrolle. Y el mejor vehículo va a ser la educación y más adelante ya les explicaré el programa integral que tengo para Nuevo Laredo en materia educativa. Candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Baltasar Hinojosa Ochoa, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar contigo y un saludo a todo tu amplio auditorio y saludos a la gente de Nuevo Laredo. Gracias.